¡Vamos! ¡Ah, Dios! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos Cuadro, apoyen al pitcher! ¡Vamos Cuadro! ¡Vamos! ¡No se desanime! ¡Vamos! ¡Echo de ganas! ¡Vamos! 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 ¡Juega atrás del pinche corredor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! 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 ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya la agarraron ¡Vamos! ¡Vamos, Midón! ¡Vamos! ¡Abre primero! ¡Abre! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tercero! ¡Ya lo tienes, ya lo tienes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, güero! ¡Ahí están los 50, güero! ¡Esto! ¡Bien, bien, bien!